Agarraron un caño de gas. ¿Una de las máquinas que estaba trabajando? Sí, una retro. Estaba limpiando el barro que había quedado el fin de semana y no se veía, entonces lo agarró. ¿Comenzó a sentir un sonido fuerte, olor a gas? El olor a gas nomás, pero no hubo nada, peligro, nada. ¿En ese momento cuántas personas aproximadamente estaban trabajando en la obra? Unas 12 personas. Y no, lo controlaron enseguida. La verdad, no sé, creería que el caño tendría que estar afuera. No sé, lo perforaron allá adentro. ¿Se sentía el olor a gas? Sí, terrible. Sí. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Escucharon los gritos, el pedido de evacuación de la obra? Dieron que cortemos las luces, nada más, la corriente. ¿Mucha gente en la calle en ese momento? No, no. La verdad que no sabemos nada porque estábamos al fondo cuando vinimos y ya encontramos la fuga de gas acá. ¿Se sentía muy fuerte el olor a gas? Sí, impresionante. Sí, se largó bastante, un ratito, pero decí que vino a la izquierda la policía, cortó todo, tránsito. Y lo de acá, los que están, los de gas. Lo decían ustedes, estaban trabajando al fondo de la obra. Sí, estábamos todo al fondo. ¿Miedo en ese momento para poder salir rápidamente? No, salimos tranquilos. Sí, lo primero que hicimos salir y tratar de cortar la calle para que no pasen los vehículos, los colectivos, porque era impresionante la pérdida que tenía y era mucho el olor a gas. ¿Hubo temor en ese momento por lo que pudiera suceder? ¿Estamos hablando de una pérdida de gas en el macrosero? En principio sí, pero después ya como que ya nos calmamos y todo, pero sí. ¿Qué les dijeron ahora? ¿Podrán volver al trabajo? ¿Tienen que reparar el cambio? Eh, tenemos que esperar, a ver qué pasa, van a evaluar cómo está y si se puede, seguimos y si no... ¿Qué es lo que están construyendo en este lugar? Un edificio. Bueno, ¿miedo en algún momento por el fuerte olor a gas, por tener que evacuar la obra? No, la verdad que no, pero por la duda tratamos de salir, no prender ninguna máquina, apagar todo rápidamente y salir lo más rápido que se puede, por la duda. ¿Fue un error de cálculo? ¿Qué fue lo que sucedió? Me parece que, si no me confundo, el tractor enganchó con la pala, el caño. No tendría que haber estado ese caño ahí, por lo que parece, pero bueno, pasó. Cortamos la calle, hablamos un poco con la gente, que se calme, que no pase nada y ahí los muchachos están tratando de solucionar esto.